hola familia bienvenidos al segundo tutorial de Blender vamos a ver cómo funcionan las UE y específicamente les voy a enseñar dos modalidades una es el low poly y el otra es el pixel art así que sin más empecemos bueno vamos a empezar a preparar el entorno de UE para trabajarlo siempre recomiendo abrir dos ventanas y ahora les voy a enseñar cómo crear ventanas para sus proyectos y pues que esto le ayuda a tener más comodidad primero acá en estas tres rayitas esto lo hay en el Blender 2.79 en el 2.8 80 84 con la versión que esté es un poco diferente pero bueno acá ahora es así lo que lo cliquean dan clic y lo arrastran pum 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 hasta donde quieran básicamente es lo mismo que ésta esta ventana va a tener todas las mismas opciones y bueno pueden crear de las más formas hacia arriba en todas las direcciones y ahora para borrarlas solamente tienen que llevarla en contraria a otra otra ventana y por ejemplo lo cliqueo y los rastros a la izquierda ah bueno sí porque estas son dos una arriba otra abajo pues esta sería para abajo y luego los rastros hacia abajo y me sale esta flecha entonces la en la que esté la flecha esa va a ser la que se va a borrar la flecha lo que indica es que la ventana de arriba por ejemplo en este caso la ventana de abajo va a trasladarse hacia arriba y va a eliminar la que está más oscurita entonces pues queremos eliminarla abajo y si queremos a la de la izquierda lo mismo y entonces nos va a eliminar de esa forma entonces vamos a crear de nuevo porque en realidad para esta metodalidad metodalidad perdón en la que vamos a trabajar solamente con el iu y el modelo y como es muy básico muy sencillo es bien minimalista pues no hace falta más ventana entonces continuamos con el siguiente paso bueno y ahora vamos a ver cómo poner el entorno a la comunidad para hacer trabajo y hui entonces ven estos cuadritos cada ventana que abramos tiene este cuadrito este cuadrito es digamos que la modalidad en general para trabajar acá en la ventana por ejemplo acá estamos en la si la apretan le va a ser esto aquí estamos en el 3d view ok esa es la modalidad en el que podemos trabajar el contacto si nos recuerda el otro vídeo pues cambiamos y podemos acá modificar nuestro objeto y todo entonces tiene toda la modalidad el texto editor y todo por y para allá entonces el que nos interesa aquí es el uv image editor este lo cliquean y le va a salir así los uv no son más que imágenes que se le pegan a los modelos 3d acá podemos crear la imagen pero como vamos a hacer el low poly el low poly está lo pueden hacer es decir el low poly lo pueden hacer con creando una imagen y pintándolo ves si le das a acá venido te va a pedir que le pongas el nombre pero eventualmente demos a un hito ok eventualmente no vamos a pintar en este porque no es la forma que le enseñe el que les voy a enseñar porque ya se lleva más trabajo y otros tipos de explicaciones más complicadas entonces y que tengas un pen porque igual con el más imposible y detalles así entonces le cambia la resolución y dependiendo que tanta resolución va a pesar más y en lo que es la porque es una malla va a pesar más en la riva la malla y si le pones menos pues va a empezar menos pero igual lo sabe es como una imagen básicamente que se la pega según las coordenadas que le saquemos al modelo que les voy a explicar cómo sacan las coordenadas pero nosotros no vamos a usar esto nosotros vamos a usar una imagen como una paleta de colores ahí les pondré una foto la cual necesitan la cual también pueden crear ustedes manualmente no importa si está seccionada por cuadritos o si si está en círculo si la pintan como le dé la ganas y es como si tiran una foto a la vida real no importa porque lo que vamos a hacer es darle en open y vamos a importar una imagen y ahora les voy a enseñar cómo ok para las paletas les voy a dejar esta página que yo uso mucho que está más orientada al pixel art a mí me gusta mucho el pixel art y está más orientada al pixel art pero tiene la sección de paletas que está muy buena y no importa si es para pixel art o no acá van a poder descargar toda esta cantidad paleta y es gratis y la verdad que está muy buena porque vienen ya como percepción a dame para diferente tipo de arte según el pixel art pero no importa porque por ejemplo está acá se ve muy bien y no específicamente tiene que ser directamente el pixel art y es una plata bien grande ya les dije es igual pueden crearla igual pueden crear la paleta ustedes mira está está muy buena viene con los degradados empezamos entonces vamos acá en open y en open vamos a bueno la carpeta que lo tengas pero madre mía aquí aquí lo tengo yo y unirí uso unity tengo las paletas acá y tengo este y lo añadí y ven lo que hizo yo leí open lo cargué y me lo puso acá en donde debería ir una yui ok no les enseño cómo decir bueno después lo explico entonces vamos al objeto cerramos acá porque molesta ahora vamos al objeto y entonces para empezar a pintarlo a dibujarlo vamos a ir con tap al modo edición y vamos a apretar perdón la u y entonces vamos a darle un rap si le das en smart uv project no sé qué pues ésta lo va a hacer un rap más de mayor calidad que es el que vamos a usar para dibujar con el pixel art ok pero como no vamos a dibujarlo lo que vamos a añadir es la sección que nosotros queramos en los colores entonces vamos al un rap y nos sale así lo que hicimos pero eso no importa entonces con ese acá lo disminuimos s x y disminuido porque no necesitamos que sea grande nos basta con que tenga el tamaño de la civil y entonces como amor un poco acá entonces tú dirás tú dirás bueno y como yo sé que parte de que sección pues nada porque la sección que tenga seleccionado así la cara que tengas seleccionada acá va a ser la cara que va a seleccionarse aquí entonces acá seleccionemos la cara vamos a cambiar de cara bueno ahora les voy a enseñar cómo añadirla acá vamos a entrar en modo edición pues aquí estaba puesto pero bueno no importa bien va a aparecer así modo edición seleccionan todo aprietan la tecla u y entonces usan el que dice un rap porque los va a sacar todos conjuntos de un cuadrito y es el que necesitamos para trabajar el low poly ya que lo vamos a añadir solamente a los cuadritos y no vamos a usar este porque este te lo sé te lo separa por sección de forma correcta automáticamente igual lo podemos hacer manual pero no nos hace falta nos hace falta más el un rap yo lo lo que creo madre mía no lo hace ahora porque lo hice pero lo va a salir como súper tirado así digamos vamos vamos a seleccionar por ejemplo este y lo va a salir así estirado y un poco más grande así en el medio porque es la imagen va a salir así entonces solamente van a tener que ponerlo pequeñito de tal forma que les quepa en el cuadro con que quepa en el cuadro es suficiente y le va a hacer todo junto en realidad nada separado todo junto y lo van a modificar que lo van a poner chiquito entonces vamos a venir acá y eliminen los va a salir aquí la luz y la cámara que viene siempre predeterminado la van a eliminar porque si no le va a salir con sombra y no van a poder ver con lujo de detalle disculpen que están haciendo o como se ve entonces vamos a venir acá y vamos a buscar textura y ahí está porque esto es una textura entonces no lo va a poner no importa si sale así eso yo creo que es un error de blender 2.79 porque no tenemos puesto arriba de nada entonces pues sale así pero eso no importa porque una vez que ya lo vayamos a poner arriba del cuadrito de colores pues ya va a estar perfecto entonces va a seleccionar control tab escogemos la opción de face clic derecho seleccionamos la cara en la face en inglés entonces acá ves como se le se seleccionó apretamos la G y lo movemos al color que queramos en este caso bueno el verde digamos que vamos a hacer una grasa cogemos un verde bonito acá y luego entonces queremos seleccionar las otras caras Z para poder aplicar la transparencia entonces ves seleccionaron todas acá aquí está el modo de presión de textura para ver de nuevo entonces este lo vamos a poner más oscuro o mejor tierra porque ya no es color tierra y se va a ver así no se preocupen si este video lo ves nuevo eres nuevo en el canal y ves este video por primera vez y dice bueno que está haciendo este hombre este señor que está haciendo pues nada tengo un video que es la primera parte que ahí se hace mucho tiempo y en ese video pues explico con mucho detalle todo esto que estoy haciendo así todas las opciones que estoy usando te lo voy a dejar acá arribita igual esta barrita que sale aquí en youtube para que puedas ir directo sin tener que estar buscando y ahí si no sabes mucho blender te recomiendo que vea este video porque te va a servir de mucha ayuda entonces ya que tenemos así ya el problema va a ser que el blender no tiene añadido esta malla porque la acabamos de separar y el lo detecta como malla nueva entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla con mucha paciencia seleccionamos la malla y este lo va a hacer aquí no sale para acá no sale aquí y ven el cuadrito vamos a hacer más pequeño y ese era este 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 voy a escoger este para el de abajo vamos a escoger el de abajo me falta el de activar vamos a hacer la U un RAP me sale el cuadro lo voy a hacer más pequeño solo por comodidad vamos a poner en este y y entonces vamos a escoger estos un RAP de nuevo claro esto se hace ya cuando tienes el modelo ya definido y ya tú dices voy a hacer voy a poner los colores y listo pero bueno esto es un tutorial para que aprendan todo por separado y sepan cada tenga la libertad de ustedes después de arreglar sus propios problemas sin tener que volver a ver un video pues que eso a mi por ejemplo personalmente no me gusta y bueno entonces vamos a coger el este yo escogí este este no me acuerdo un, dos, tres ok son tres entonces vamos a ir al modo texture y listo mira ese es el el acabado pues está mejor mucho mejor y ya luego si quieres como subir los colores y tal nada más subes aquí y ves que bien listo y eso es un detalle que me gusta mucho mucho de lo que es low poly y que low poly también puede tener texturas de high quality eso que no le quepa duda también se puede hacer con mucha resolución pero esta modalidad que es ya lo más low poly del planeta es es así y me gusta porque puedes modificar simplemente la magia y pues ahí se mueven los colores y es bien parecida a lo que es el anime eso por ahí va y vamos por acá así también hacen los molotres de anime para los que les gusta el anime así los hacen este es el el estilo que es el que usan y bueno entonces quien sabe por ahí hay otro pero este es uno de ellos y bueno entonces ya acá está todo pues esto es todo lo que es para hacer el low poly bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado dejadme en los comentarios sus inquietudes para así saber en qué los puedo ayudar más directamente y nada que pasen buen día y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!